hola muy buenos días como están por estar teniendo un bonito viernes hoy es viernes 13 de octubre del 17 y en esta ocasión les voy a enseñar esta muñeca una barbie que ya tiene tiempo que la compré y esta muñeca es del 2015 si me recuerdo bien y en esta línea salieron tres muñecas salió lia teresa lia barbie y teresa de estas tres muñecas yo solamente compré a lia y a barbie teresa no se me hizo o sea la teresa si se me hace bonita pero la ropa que trae no se me hizo bonita así que por eso no las compré estas originalmente que usaban como 15 dólares depende donde las comprabas yo compré a esta lia primero en la walmart que la tenían como a mitad de precio y hace tiempo compré a barbie en otra tienda igual a mitad de precio y básicamente me gustó mucho la muñeca me gustaron mucho los accesorios que traen y éste y aquí está la muñeca más de cercas y creo que se llamaba glam night o algo así y éste bueno esto es la muñeca lo voy a quitar y trae sus zapatillas trae esta pose ya que a mí no me gusta la verdad siento que está como si fuera un zombie porque no se puede ni parar bien solamente para que la pares tiene que quedar toda abierta así de pies y la verdad a mí no me gusta lo bueno que casi ya no salen muñecas con esta en esta posición porque la verdad a mí la verdad no me gusta y esta muñeca pues trae sus zapatitos sus zapatillas también trae su pulsera dorada y trae su collar dorado y lo que más me gustó de esta muñeca fue su chamarra su chamarrita como de piel no es de piel pero parece de piel y su vestido todo combina el vestido va el estampado todo alrededor y es como un rosa y un morado metálico le voy a quitar la chamarrita para que podamos verla más bien y esta muñeca tiene articulación solamente esta es la chamarrita está muy bien hecha tiene esos puntitos porque venía pegada en el cartón pero está muy bonita es un color medio crema no es blanca y aquí está el vestido un poco escotado mira pues esta posición por eso mismo no me gusta esta posición porque parece una zombie y tiene articulación solamente en los brazos y en las muñecas y el vestido me gustó mucho y sigo con esta posición que a mí no me gusta no me gusta para nada esta posición que ya viene no la puedes parar bien siento que esta un pie lo tiene más grande que el otro no sé no sé si soy yo nada más yo sé que a otras personas si les gusta estas posiciones y terminó y luego otra cosa que no me gustó que aquí atrás de su pie viene está bien bien más pero bien como hasta picudo casi no se distingue en cámara pero sí está parecido una línea nada más acá en sí la muñeca la compré nada más por la ropa ya se le había puesto otra muñeca no más que ahorita se los quise enseñar a ustedes y otra cosa que no me gusta para nada su cara está muy bonita lo que no me gusta para nada es su cabello que tiene esa cosa que no sé qué le echan que ya le ya se lo lavé le eché lo lavé con jabón le eché suavizante le eché agua hirviendo le eché talco pero todavía tiene esa sensación de pegamento ahorita no se le siente tanto porque le eché agua para peinarla pero cuando ya se seca si le haces así así se queda no sé por qué mate le pone tantos no sé lo que le echan la verdad pero está muy feo eso esa es una de las razones que más detesto que traen como pegamento o no sé qué traen o gel o gel o no sé pero se siente muy pegajosa la mano se siente muy muy pegajosa el cabello no está ni suavecito incluso cuando la compré el cabello en sí no estaba suave como como digamos otras muñecas normales y esa es la razón de que no me gusta que trae ese químico o pegamento no sé y el cabello lo hace ver como pegajoso la muñeca está muy muy bonita me gusta mucho su carita de barbie sus ojos azules y como he dicho me gustó mucho la ropa pero yo no compraría esta muñeca otra vez por su cabello su cabello es pésimo está súper duro acá pero el vestido si está muy bonito también trae otros accesorios ahorita se los enseño y como he dicho esa muñeca nomás se puede parar así con las piernas abiertas ok y pues ella traía su bolsita que así se puede abrir de plástico y también traía esta cosita que no sé cómo se llama una brocha y se supone que trae también trae este maquillaje me imagino que es para así su compacto y su brochita y también pues su pulserita y su collar muy bonito y eso es esa muñeca y también les quería enseñar esta bueno esta ya de por si ya la han visto es una Barbie una curvy pero apenas me llegó esta ropita que compré en ebay me gustó como 5 dólares este y venía pues la blusa la falda y los tenis y son para las chicas que tienen los pies arqueados y también traía 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 su bolsita una bolsita se me hizo muy buen precio este 6 dólares creo pagué y este viene en un en una en un en una en una chica curvy que trae otros dos 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 mudas de ropa y otros pares de zapatos pero la verdad no me gustó mucho esa muñeca pero si me gustó esta ropa entonces por eso la compré esta se me hace muy bonita y bueno pues ya con eso me despido y espero no los haya aburrido con tanto hablar y este y pues espero les haya gustado esta muñeca como lo he dicho si esta muy bonita el único defecto la pose que traen y lo que le ponen en su cabello si el cabello lo tuviera bien suavecito esta muñeca estaría muy hermosa y bueno espero les haya gustado y espero que tengan un bonito viernes y un bonito fin de semana y a ver si pongo otro video ya sea este domingo este lunes porque me toca descansar con otras una nueva ropa que tengo que enseñarles y unos accesorios y bueno pues ya con eso me despido y se cuidan mucho y los veo después gracias 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 gracias